Por el Distrito Electoral Santa Fe, Fórmula 1, Enrique Esteves y Juan Martín. ¿Juráis desempeñar fielmente el cargo de diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Por los derechos de los niños y de las niñas de este país, sí juro. Sí, juro. Quedan ustedes incorporados, señores diputados.